Bueno, en esta sesión para Detrás del Rock presentamos diferentes canciones, una de ellas fue Despierta. Esta canción se la dedicamos especialmente a toda la gente, no solo de México, sino del mundo, que sufren una serie de violencia que estamos viviendo en la actualidad. Es una propuesta muy fresca, es un rock algo crudo, es un rock chilango, que bueno, la verdad muestra todas las influencias de cada uno ya mezcladas y ensambladas. El proyecto ya tenía varios tiempos y ya los cinco nos acabamos de integrar y esta es la propuesta final y es la alineación original de la banda de Todos los Santos. Bueno, con esta canción nos despedimos, esperemos que les haya gustado, síganos en todas las redes sociales, diagonal todos los santos y esta canción se llama Bruja. ¡Suscríbete al canal! No puedo escuchar sus palabras al viento, puedo pretender que la bruja ganó, me acompañan caballos de histeria sin miedo al hedor, el muerte que mi cuerpo encierra en un negro esplendor. ¡Suscríbete al canal! 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 Así como la tierra es al cielo, del cielo a la tierra Aunque no creyera en tan ispanezco y debo vencer Y te invito a probar que te invito a quebrar mis judías Y verás como de mis demonios no podrás salir Y no, no te voy a perder, no te voy a caer, no te invito a mi piel, no te voy a caer Y no, no te voy a caer, no te voy a caer Y no, no te voy a perder, no te voy a caer, no te invito a mi piel, no te voy a cesar No podremos perdernos, no podremos caernos, te invito a mi infierno ¿Dónde podrás estar? ¿Dónde podrás estar? ¿Dónde podrás estar? Muchas gracias Bueno, creo que la sesión fue magnífica, quedamos muy satisfechos El audio, la producción, todos creo que quedamos súper chidos Es un ambiente bastante padre, hacer este tipo de sesiones Que toques a un nivel, a una música, a un sonido bastante chingón Creo que quedamos muy satisfechos Yo creo que también queremos agradecer el apoyo que gente como detrás del rock nos brinda A bandas independientes, bandas que obviamente no tenemos apoyo de alguna disquera O de algún productor, no sé Entonces es algo muy chido que personas como Juan Carlos, boca negra y detrás del rock Hagan este tipo de sesiones y de apoyo para las bandas, estamos bien agradecidos Bueno, chequen nuestras redes sociales, Facebook, Todos Los Santos Oficial Ahí pueden checar los eventos, fotografías, videos, rolas, todo lo pueden descargar gratis También en YouTube, ahí están todos nuestros videos oficiales, entre otros videos muy bobos que hemos hecho Tenemos Twitter también y también en Instagram Chequenos y espero les guste nuestra propuesta a todos los santos Gracias por ver el video